Bienvenidos a Top Noticias. Hola a todos y bienvenidos a Top Noticias, hoy vamos a hablar de las Fuerzas Armadas Españolas que han participado en una operación de rescate de 162 civiles que se encontraban en Sudán. La ministra también anunció que el Ejército del Aire y del Espacio ampliará su flota de aviones a 400M con tres nuevas unidades. Luego veremos cómo la Fuerza Aérea de Estados Unidos enviará a España unos 10 aviones de combate a 10C Thunderbolt 2 en los próximos días y para finalizar vamos a las Baleares y Alicante donde se va a realizar el ejercicio ESP Minex 23. Espero que os guste y un enorme saludo para todos. Las Fuerzas Armadas Españolas han participado en una operación de rescate de 162 civiles que se encontraban en Sudán, un país que atraviesa una grave crisis política y militar desde el golpe de estado de 2021. La operación, coordinada por la Unión Europea, ha sido exitosa y ha permitido trasladar a los civiles a una zona segura en Yedda, Arabia Saudí. Entre los evacuados no hay ciudadanos españoles. La fragata Reina Sofía, que forma parte de la Operación Atalanta, ha sido la encargada de realizar el traslado. La situación en Sudán es muy delicada, ya que se enfrentan las Fuerzas Armadas leales al Consejo Soberano de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido, una milicia paramilitar liderada por Mohamed Handen Dagalo, acusado de crímenes de guerra y genocidio en Darfer. Los combates han causado cientos de muertos y heridos, y han provocado el temor a una guerra civil generalizada. La comunidad internacional ha condenado la violencia y ha pedido el respeto a los derechos humanos y al proceso de transición democrática iniciado en 2019. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha expresado su orgullo por la labor de las Fuerzas Armadas Españolas en la operación de rescate, y ha destacado el compromiso de España con la paz y la seguridad en África. Asimismo, ha agradecido el apoyo de las autoridades saudíes y del resto de países europeos que han colaborado en la evacuación. Robles destacó que esta es la segunda vez que España realiza una misión de este tipo en Sudán del Sur, después de la que tuvo lugar el 24 de abril, cuando se trasladaron a España 72 personas de las más de 100 que fueron evacuadas con éxito. En total, unos 200 militares del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire y del Espacio participaron en esta operación de rescate de personal no combatiente, que se inició el 21 de abril con el despliegue en Djibouti de un avión A-400. La ministra también anunció que el Ejército del Aire y del Espacio ampliará su flota de aviones A-400M con tres nuevas unidades, que se sumarán a las 14 que ya tiene el ALA 31. Estos aviones son capaces de transportar grandes cargas y operar en pistas cortas y no preparadas, lo que los hace muy útiles para misiones como la de Sudán del Sur. Robles no precisó si este aumento de material supondrá también un incremento del personal del ALA 31, que actualmente cuenta con unos 500 efectivos. La Reserva de la Fuerza Aérea de Estados Unidos enviará a España unos 10 aviones de combate A-10C Thunderbolt 2 en los próximos días. Estos aviones, que pertenecen al 33º Fighter Squadron Escuadrón de Caza del Air Force Reserve Command EA-FRC, se unirán a tres ejercicios militares que se realizarán en Europa bajo la coordinación del United States European Command EUSEU-COM. Uno de estos ejercicios es el Defender 23, que tiene como objetivo mejorar la interoperabilidad entre las Fuerzas Armadas estadounidenses y sus aliados europeos. Los A-10C Thunderbolt 2 son aviones especializados en el apoyo aéreo cercano y la destrucción de vehículos blindados. Estos aviones, que llevan el código KC en su cola, volarán desde su base en Whitman, en Missouri, con el apoyo de los aviones Cisterna de la USAF. El primer destino de los A-10C será la base aérea de Zaragoza, donde ya han llegado algunos aviones de transporte Boeing C-17 a Globus T-3 con material para el ejercicio. Además, el Ejército de Tierra Española ha preparado las infraestructuras logísticas para el ejercicio, Swing Response, que se desarrollará en la primera quincena de este mes. El ejercicio multinacional Defender 23 se centra en la interoperabilidad entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y sus aliados europeos en Europa, constando de tres supuestos tácticos, de los que el primero será el mencionado, Swift Response, y al que seguirán en otros puntos del continente los denominados como, I-MIDI-Response y, Saber Guardian. La guerra de minas es el objetivo del ejercicio ESP-MINEX-23, que se desarrolla del 8 al 19 de mayo en Aguas de Baleares y Alicante bajo el liderazgo de la Armada Española. En este ejercicio participan 14 buques de 5 países aliados, así como unidades de buceo especializadas y vehículos no tripulados que operan bajo el agua. El capitán de navío Javier Ruiz de Cortázar, comandante de la Fuerza de Medidas Contra Minas ECOMT-MECOM, dirige el ejercicio desde el Banfuror. La Armada Española aporta 8 buques, Italia y Turquía, 2 cada uno, y Grecia y Francia, 1 cada uno. También intervienen en el ejercicio un helicóptero, ESH-60F, de la 5ª Escuadrilla de Aeronaves de la Armada y la Unidad de Buceo de Medidas Contra Minas, EUMG, junto con unidades de buceo de Bélgica y Estados Unidos especializadas en la guerra de minas, que emplean vehículos subacuáticos no tripulados. Además, hay observadores de la Marina de Rumanía. En total, más de 600 efectivos de 7 países y organizaciones diferentes forman parte del ejercicio. Este año destaca la presencia del Grupo de Medidas Contra Minas de la Auromarfor, una fuerza marítima multinacional no permanente, con capacidad aeronaval y anfibia, creada en 1995 por España, Francia, Italia y Portugal, para realizar las misiones definidas en la declaración de Petersbot, como, misiones humanitarias, de mantenimiento de la paz, operaciones de respuesta ante crisis, despliegues preventivos, patrulla marítima, limpieza de minas y operaciones de imposición de paz. Desde septiembre de 2021 hasta septiembre de 2023, el mando de la Auromarfor corresponde a España, bajo la autoridad del almirante de la flota, el capitán de fragata José Meliarte Ross, comandante de la primera escuadrilla de cazaminas, tiene el mando táctico en el mar del Grupo de Medidas Contra Minas de la Auromarfor, integrado por tres cazaminas españoles es segura, sella y duero, uno francés, el lair, uno italiano, e valereggio, y un oficial italiano en su estado mayor. El objetivo de estos ejercicios es entrenar y mejorar las capacidades de los cazaminas y sus medios asociados para garantizar la seguridad marítima y la libertad de navegación. Si no estás suscrito suscríbete por favor, gracias.